Hemos decidido plantear el diseño para distintos escenarios de la ciudad de Valencia, tomando como ejemplos edificios emblemáticos y reconocibles por todo el mundo. Puede ser tanto el Mercado de Colón, como el Museo de la Ilustración, el IBAM, en fin, son edificios en los cuales se extraen las claves para poder empezar a plantear el diseño del producto. Desde el año pasado ya iniciamos esta colaboración con Tau Cerámica y este año se ha consolidado un poquito más y se ha planteado un premio que se otorgará a la pieza decidida en un jurado. Estamos vinculados a una empresa que nos fabrica nuestros propios proyectos y potencia la creatividad, es un complemento de toda la teoría que hemos aprendido durante las clases y creo que puede ser muy interesante para tener un futuro laboral prometedor.